Con todo el corazón, 21 de mayo, de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio capítulo 26, su verso 16. En el pacto de Dios con su pueblo en la antigüedad, se dieron instrucciones para el fiel reconocimiento de las maravillosas obras de gracia que Él había hecho por ellos. Dios libró a su pueblo, Israel, de la esclavitud de Egipto. Los trajo a su propia tierra y les dio una buena herencia y lugares seguros para morar. Solicitó de ellos que reconocieran sus obras maravillosas. Las primicias de la tierra debían ser consagradas a Dios y devueltas a Él como una ofrenda de gratitud en reconocimiento de su bondad hacia ellos. Estas instrucciones que Dios le ha dado a su pueblo expresan los principios de la ley del reino de Dios y son específicas de modo que las mentes del pueblo no queden ni en la ignorancia ni en la incertidumbre. Estas escrituras presentan una obligación permanente para todos aquellos a quienes Dios ha bendecido con vida y salud y privilegios en las cosas temporales y espirituales. El mensaje no se ha debilitado con el transcurso del tiempo. Los requerimientos de Dios son tan justos y obligatorios ahora, tan frescos en su importancia como son frescos y permanentes los dones de Dios. Para evitar que alguien olvide estas importantes instrucciones, Cristo las repitió con su propia voz. Llama a sus seguidores a una vida de consagración y abnegación. Dice Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. San Mateo capítulo 16 su verso 24 Esto significa exactamente lo que dice Solamente mediante la abnegación y el sacrificio propio podemos poner de manifiesto que somos verdaderos discípulos de Cristo. Cristo consideraba esencial recordar a su pueblo que la obediencia a los mandamientos de Dios es para su bien presente y futuro. La obediencia trae bendición. La desobediencia, maldición. Además de ello, cuando el Señor favorece a su pueblo de una manera especial, lo exhorta a reconocer públicamente su bondad. De este modo, su nombre será glorificado. Porque de tal reconocimiento es un testimonio de que sus palabras son fieles y verdaderas. Esto es la maravillosa gracia de Dios. Página 149 Que Dios te bendiga.